Entre el 9 y 15 de octubre se llevará a efecto el Campeonato Nacional de Cueca, evento que cada año organiza la Corporación Cultural de Campeones y Cuequeros de Chile y que este año nuestra ciudad de Pozo Almonte será representada por la pareja conformada por Mailen Aguirre López y Ángel Rojas Villarroel, campeones regionales de nuestra danza nacional como es conocida la cueca. En Pozo Almonte, en Pica, Tirana y Quique. ¿Cuánto tiempo llevan preparándose? Dos meses y medio. ¿Se acuerdan de ustedes de la fecha en la cual se va a realizar este evento? Del 9 al 15 de octubre en las localidades de Pozo Almonte, Pica, Tirana y Quique. Ustedes son campeones regionales en la categoría Infante, ¿no? Sí, de la Corporación Cultural de Campeones y Cuequeros de Chile. Envíenle un saludo a la gente que los va a venir a apoyar, tanto acá en Pozo Almonte o a aquellos que los van a acompañar en las otras localidades donde van a estar presentes. Un saludo a mis compañeros, a mi amigo, a nuestro conjunto y a todos los que van a venir a apoyarnos. A lo mismo que dijo ella, a todos los que nos conocen, al club de nosotros, a mis familiares, a toda la gente que nos conoce. Como es tradicional, en septiembre, mes de la patria, se realizan una serie de concursos tendientes a destacar lo propio, lo nacional y por eso se suscitan una serie de eventos que busca realzar nuestra danza nacional como es la cueca y eso lo practican jóvenes y niños quienes mantienen el acervo cultural de nuestra nación vivo. Felicitaciones por ellos y mucho más porque son nuestros, son de Pozo Almonte. ¡Gracias!